Buenos días, vamos a continuar con las reflexiones de Santo Tomás de Aquino sobre el tiempo pascual. Miércoles de la cuarta semana de Pascua. ¿Puede saber el hombre si está en gracia? Primero, a veces conviene que ignoremos la presencia de Dios por la gracia en nosotros. Uno, para que el temor del juicio futuro nos humille. Bienaventurado el hombre que siempre está pavoroso, mas el que es de duro corazón, es decir, aquel a quien no afecta el temor del castigo futuro, se precipitará en el mal. Este temor humilla al hombre, por lo cual conviene a veces ignorar si la gracia está con los otros. San Gregorio dice, Quiso Dios que nuestros bienes no fuesen inciertos, a fin de que poseyéramos la gracia cierta con la humildad. Dos, para que no le precipite la presuntuosa seguridad, porque cuando digan paz y seguridad, entonces le sobrecogerá una muerte repentina. San Jerónimo dice, El temor es guardián de las virtudes, la seguridad hace fácil la caída. Tres, para que esperemos vigilantes y deseosos la gracia de Dios, Bienaventurado el hombre que me oye y que vela mi puerta cada día. Segundo, a veces revela Dios a algunos, por privilegio, que tienen la gracia para que comiencen ellos, Aún en esta vida, el gozo de la seguridad, y con más confianza y fortaleza lleven a cabo obras grandes, Y soporten los males de la vida presente. Sin embargo, uno puede conocer conjeturalmente, que tiene la gracia por cuanto siente deleite en Dios, Y desprecia las cosas mundanas, y no le argulle la conciencia de algún pecado mortal. En este sentido puede interpretarse lo que dice el Apocalipsis, Al vencedor daré yo, maná escondido, que no sabe ninguno sino aquel que lo recibe. Pues el que lo recibe lo conoce por cierta sensación de dulzura, y no experimenta el que no lo recibe. Existen principalmente tres señales por las cuales puede conocerse conjeturalmente la presencia de la gracia en el alma. 1. El testimonio de la conciencia Como dice el apóstol, nuestra gloria es ésta, el testimonio de nuestra conciencia. Por eso escribe San Bernardo, Nada más claro que esta luz, nada más glorioso que este testimonio, Cuando el Espíritu se ve en la verdad, pero, ¿de qué modo? Púdico, modesto, temeroso, circunspecto, sin que nada le haga rubrosarse, en presencia de la verdad. Esto es, ciertamente lo que deleita las divinas miradas, sobre todos los bienes del alma. 2. El gozo de la palabra de Dios No sólo para escucharla, sino también para practicarla, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. 3. A este respecto, dice San Gregorio, está mandado desear la patria celestial de la verdad, Despreciar la gloria del mundo, no apetecer las cosas ajenas, y hacer limosnas con las propias. Juzgue cada cual en su conciencia si esta voz del Señor prevalece en sus oídos, y así sepa si es de Dios. 3. El gusto interior de la divina sabiduría, que es como un anticipo de la terna bienaventuranza, Gustad y ved que el Señor es suave, esto es, por su gracia en nosotros. Y San Agustín dice, Puesto que mientras estemos en el cuerpo, vivamos ausentes del Señor, Gustemos al menos cuán suave es el Señor, que nos dio la prenda del Espíritu por el que experimentamos su dulzura, y deseamos ver la misma fuente, donde seremos purificados con soberbia y sobria ebriaguez, y seremos regados como el árbol que ha sido plantado junto a las corrientes de muchas aguas. Y añade, Ah, Señor, te ruego, que guste con amor lo que gusto con el conocimiento, sienta con el corazón lo que siento con el entendimiento. Yo te debo más que todo lo que soy, pero ni tú poses más que yo no puedo darte más de todo lo que yo soy. Tráeme, Señor, tu amor, y llévame todo lo que soy. Mañana vamos a continuar con el jueves de la cuarta semana de Pascua. Que Dios los bendiga.